Música Mi querida niña, fuego en tu mirada Y en tu samba suave despertar Por la lluvia en tu recuerdo puedo caminar Y con tu nombrar y sueño despertar Música De tus labios la sonrisa quiero conservar Y de tu reza puedo morir par Suave como un lamento eres un don Y pueda decirte niña que te quiero ya Música Eres tú lo que me dice en tu amor quiero navegar Música Eres tú lo que me dice en tu amor quiero navegar Música 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 Con la luz de tu recuerdo puedo caminar Música Y con tu nombra y sueño despertar Música 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 Música